Música Continuamos con nuestro programa Pastores con Olor a Oveja y a todos ustedes que nos siguen a través de la televisión también los amigos y amigas que nos siguen a través de la radio desde acá le damos nuestro cordial saludo y en nombre también de nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria y de nuestro querido compañero de programa el Padre Kennedy Rodríguez le damos también pues sus saludos ambos nos encuentran hoy con nosotros por compromisos pastorales pero en el próximo programa ya estarán con nosotros nueva vez como siempre en el primer bloque queremos compartir con ustedes la palabra de Dios el evangelio que Dios nos regala en este día en el decimo quinto domingo del tiempo ordinario el evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 6 versos del 7 al 13 lectura del santo evangelio según San Marcos gloria a ti Señor en aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más pero ni pan ni alforja ni dinero suelto en la faja que llevasen sandalias pero no una túnica de repuesto y añadió quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio y si un lugar no los reciben ni los escuchan al marcharse sacudanse el polvo de los pies para probar su culpa ellos salieron a predicar la conversión escuchaban y echaban muchos demonios ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús pues en el evangelio de este día que es ya tan conocido por todos y todas pues se lee durante varios domingos del tiempo ordinario y en otros de los tiempos litúrgicos sobre todo en la Pascua escuchamos primero la misión que Jesús le encomienda a sus discípulos directamente es un envío personal que Jesús está haciendo acá porque lo hace de persona a persona y el contenido como tal es una misión Jesús los envía de dos en dos dice el texto podríamos ver nosotros que aquí está el comienzo de la iglesia misionera el fundamento para la iglesia realizar la misión no es un invento de la iglesia la acción misionera ni de nuestros días ni de tiempos posteriores a los fundamentos de la iglesia sino que con el nacimiento mismo de la iglesia ha nacido la misión en otras palabras podríamos decir que la razón de ser de la iglesia es la misión la iglesia es por tanto en su esencia misionera así nace siendo misionera pues Jesús envía de dos en dos a sus discípulos a todas partes y los envía de dos en dos por una razón muy sencilla es que el Señor quiere que desde el comienzo la iglesia vaya experimentando esta esencia comunitaria también el evangelio no es cosa de individualismos ni mucho menos de una persona en particular es el legado que el Señor ha entregado a la comunidad cristiana esta es la razón de ser de que vayan enviados de dos en dos además para lo duro que será el camino para lo difícil que será la misión para enfrentar tantas dificultades en el camino se necesita tener un apoyo se necesita tener a alguien que nos dé ánimo a alguien que nos levanten cuando nos hemos caído y hasta alguien que comparta con nosotros las penas y también celebre las alegrías de los duros trabajos del evangelio es en este sentido que el Señor ha querido que sea compartida la acción evangelizadora la misión de la iglesia otro aspecto interesante que ya aparece en este primer momento del evangelio es que la misión implica desarraigarse es decir no podemos acomodarnos a un lugar o a una circunstancia de comodidad para realizar allí este envío que el Señor nos hace la misión implica moverse desplazarse implica movimiento desinstalarse experimentar nuevos ambientes encontrarse con nuevas personas enfrentar nuevos retos y desafíos vencer dificultades y pruebas y este es el sentido de dinamismo que nosotros encontramos en la misión que el Señor encomendó a estos doce apóstoles vayan por todas partes donde los reciban dice el Señor pues allí entonces prediquen y también den la bendición si los que están allí la merecen la recibirán si no la merecen si no son aptos para ella la bendición volverá a ustedes es un modo de decir también que quien abre su corazón al mensaje que el Señor nos predica a través de la iglesia y a través de los misioneros y misioneras ese recibirá entonces una gran bendición no solo para sí sino también para toda su familia y así lo notamos por ejemplo en el libro de los hechos de los apóstoles en la acción misionera de los apóstoles los primeros enviados por el Señor quienes se bautizaban en su casa el cabeza de casa también hacía bautizar a todos los miembros de la casa y la bendición entonces alcanzaba a todos los miembros de ese hogar que recibía el mensaje del evangelio encontramos por otra parte también un aspecto muy interesante en el evangelio de hoy y es el siguiente es que el contenido del evangelio no se reduce solamente a anunciar de palabra para nosotros a Cristo y su reino sino que debe ir acompañado este anuncio por supuesto de signos de señales que atestiguen que atestiguen esta palabra que nosotros estamos anunciando y por esto es que Jesús no solamente da el encargo de la misión a sus discípulos sino que dice el texto que les dio autoridad y esta autoridad de la que habla el evangelio tenemos que entenderla en el sentido no de la autoridad personal del misionero o la misionera sino en la autoridad que ha recibido de parte de aquel que le envía que es el mismo Jesucristo y nótese también que esta autoridad es dada a la iglesia conforme a la misión que ha de cumplir para que pueda realizarla para que pueda cumplirla esta autoridad viene del mismo Señor y se mantiene impresa entonces en la iglesia como su institución para transmitir la salvación para comunicar la buena noticia de la salvación junto a todo esto además de esta autoridad el Señor le está dando el poder a los misioneros y misioneras para hacer signos que hablen de ese reino que se está anunciando en el evangelio por esto le dice reciban el Espíritu Santo a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados para que puedan sanar a los enfermos para que puedan liberar a los endemoniados a los poseídos por el demonio para que puedan dar signos de que el reino de Dios ya ha llegado curen enfermos hasta podrán resucitar muertos le dice el Señor entonces queridos amigos y amigas esta misión que el Señor encomienda a la iglesia es para nosotros no solamente un envío por un momento no es algo temporal es algo que la iglesia ha de cumplirla continuarla hasta que el Señor regrese porque así mismo lo ha hecho entender hasta que yo vuelva hasta que regrese y como no se ha producido todavía el retorno del Señor en su plenitud la iglesia continúa entonces anunciando a Jesucristo la conversión la buena noticia del reino de Dios todos nosotros como bautizados y bautizadas estamos entonces llamados a hacer nuestro este envío del Señor a hacer nuestra esta misión y a entregarnos con todas nuestras fuerzas a cumplirla a realizarla en tu casa en tu comunidad en tu parroquia en tu sector en el lugar de trabajo y allí un lugar de misión y eres tú un misionero una misionera de parte de Cristo enviada a evangelizar ahora les invito a que hagamos una breve pausa y en breve continuamos con pastores con olor a ovejas y en breve